Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Ustedes con mucho cariño nuevamente, con el saludo de cada uno de los que aquí trabajamos el Padre Pacheco, el Padre Ricardo Robles, el Padre Giancarlo Yepes y mi persona con la bendición de Dios y la protección de la Virgen María Continuamos este curso dedicado a la Eucaristía en esta lección número 23 Estamos hablando ya desde la última sesión sobre el sacramento de la Pascua y una visión cristiana de la antropología nos facilitará algunos elementos para poder abordar el tema de manera correcta El sacrificio es una manera de facilitar el encuentro personal consigo mismo Así, al tener conciencia de las propias contingencias se puede valorar lo propio y positivo también de la personalidad de cada uno Asimismo, es una especial y privilegiada manera de salir desde lo más íntimo de uno para entablar diálogo y encuentro con los demás por supuesto también como lo vamos a ver con Dios Entonces se puede compartir lo que se es y abrirse incluso a la generosidad de la fraternidad y con otra característica humana que es muy propia ya lo veíamos en la primera de las sesiones que es el encuentro con el absoluto con el otro con mayúscula que es Dios El verdadero sacrificio no es tanto dar algo de sí cuanto darse a sí mismo y aquí está la clave para entender después el sentido del sacrificio de Cristo El sacrificio es la apertura por la que nosotros accedemos a Dios y Dios irrumpe en nosotros En una palabra, el sacrificio es la prueba del amor y a Dios se le encuentra en el amor porque Dios es amor Con estas ideas antes expresadas y ahora y en la sesión anterior vamos a dar un poco el paso subsiguiente para considerar el sacramento del sacrificio como lo es la Eucaristía Entonces vamos a ver un poco el sacramento ¿Qué significa eso del sacramento del sacrificio? Desde la perspectiva incluso del cordero inmolado Ciertamente que nos encontramos en el núcleo del misterio de la Eucaristía Podemos tener una dificultad de carácter metodológico y práctico el ver esta dimensión sacrificial solo desde la óptica de la celebración y quedarnos un poco al margen en referencia al totum es decir, al todo de la teología eucarística Y no puede ser así Si bien la celebración eucarística con las diversas expresiones litúrgicas rituales y cultales que se tienen todo el misterio de la Eucaristía expresa el sacrificio No caigamos en la tentación de ver esta dimensión sacrificial como si se tratara de una simple repetición en el ámbito de la expresión litúrgica ya que junto con la resurrección son parte constitutiva y central del sacramento de la Pascua Incluso la devoción eucarística fuera de la misa hay que tenerla en consideración desde esta perspectiva Junto a este problema hay que recordar las repercusiones de una separación entre comillas clásica entre sacramento y sacrificio por lo que mientras el sacramento se centra en la presencia real en los signos del pan y del vino el sacrificio se entiende como la representación del acontecimiento de la cruz Siguiendo esta distinción y hasta división no se ha llegado hasta nuestros días a explicar adecuadamente la Eucaristía como memorial como sacramento como epíclesis como representación actualizadora del mismo y único sacrificio de Cristo en la cruz En verdad no se puede explicar la Eucaristía sacrificio sin su necesaria e intrínseca relación con la anamnesis la epíclesis la eulogía la coinonía es decir con todo esto que nos lleva incluso a reconocer la resurrección de Cristo desde la fuente del Nuevo Testamento y luego en el desarrollo siguiente de la teología eucarística se ve el estrecho vínculo entre sacrificio y eucaristía esto sin olvidar que forma parte del misterio de la Pascua liberadora del Señor Jesús como lo veíamos pues también en la última sesión en el Nuevo Testamento se expresa claramente la unión entre la inmolación de Jesús y la Eucaristía esta es representación de la autodonación de Cristo y esto es lo que significa dar su vida para la salvación del mundo según Juan expiación por nuestros pecados de acuerdo a los sinópticos nueva comunión de alianza entre Dios y su pueblo como lo destacan Lucas y Pablo y el perdón de los pecados y la reconciliación como lo destaca Mateo se debe tener muy claro que hemos de considerar la Eucaristía desde la misión de Jesús su obediencia radical al Padre lo llevó a la entrega generosa de su vida por las ovejas por la humanidad y esto es importante tenerlo siempre en consideración el sacrificio se cumplió en la cruz por medio del sacerdote nuevo quien a la vez era la víctima ofrecida de allí como lo sugerimos hasta ahora y lo hemos sugerido y lo seguiremos sugiriendo tenemos que hablar del sacramento de la ofrenda sacrificial la Eucaristía no fue una genialidad de Jesús desconectada del proyecto fundamental de su vida Jesús no dijo tomen y coman esto es mi cuerpo tomen y beban esta es la copa de la alianza en mi sangre por una ocurrencia del momento no lo inventó sino que ya desde cuando él se hizo hombre fue preparando esa entrega cuando lo dijo lo realizó esas palabras que acabamos de mencionar algo importante había llegado en la madurez en él en su persona y en su proyecto es decir la obediencia el proyecto de Jesús llega a su culmen con la obediencia al Padre que cumple también de manera radical con su ofrecimiento personal en tus manos Padre encomiendo mi espíritu todo está cumplido dirá en la cruz aunque muchos puedan ver estas como las palabras de alguien que ya no pudo hacer nada más para los creyentes y discípulos de Jesús se trata de palabras que expresan de manera directa y sacramental el cumplimiento la realización de su ofrenda así podemos ya vislumbrar la estrecha relación existente entre sacrificio entrega ofrenda personal todo sacrificio al menos en la antigüedad conllevaba una ofrenda este sacrificio de la nueva alianza también conlleva la donación del Cordero de Dios es decir Jesús oblación ofrenda es el primer sentido de sacrificio e indica un don que se ofrece gratuitamente y sin interés para significar la relación confiada con Dios de modo semejante ofrenda significa apartar algo de su uso común y utilizarlo y utilitario y ofrecerlo a otro como don que se recibe en sí mismo sin privarlo de su valor humano sino dándole un valor superior de encuentro y comunión con Dios en cuanto al sacrificio tenemos lo siguiente en sentido religioso es decir en todo lo referente a la historia de las religiones el sacrificio es algo que encontramos de manera continua en todas las religiones y significa lo siguiente viene de dos palabras latinas sacrum facere es decir sacralizar hacer sagrada una cosa y viene a significar la destrucción o inmolación de un don como signo de dominio y entrega total a Dios y en vistas a una comunión plena con el mismo Dios al participar o comer del don que solo a Dios pertenece en general para salir del desamparo de la existencia humana algunos estudiosos lo definen como un acto religioso que mediante la consagración de una víctima modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de algunos objetos el rasgo más distintivo del sacrificio es que lo consagrado sirve de intermediario entre el santificador o sacrificador y la divinidad a la que generalmente va dirigido estableciéndose así una comunión y comunicación entre el mundo sagrado y el medio profano por medio de la víctima y todo esto gracias también pues a la acción mediadora del sacerdote el sacrificio de cristo hay que situarlo en el ámbito del misterio de la encarnación la redención es posible precisamente porque dios se hizo hombre es el gran objetivo de la encarnación que supuso la misión para el cumplimiento de la voluntad del padre dios el sacrificio en cristo que después explicaremos más detenidamente abarca toda la acción salvífica de jesús desde la encarnación es decir desde que se hizo hombre hasta su culminación en la cruz y resurrección supone la abolición de los sacrificios antiguos y según los diversos textos implica no solo la donación de sí mismo la entrega martirial sino también la representación cultual por eso puede decirse que el sacrificio de cristo es la entrega total que de su persona hace cristo mismo desde la encarnación hasta su muerte y resurrección por amor y como hombre para los demás en orden a manifestar el gran amor salvador de dios la manera de luchar contra el pecado y el sentido del sufrimiento y de la muerte de los hombres en la esperanza de la resurrección la iglesia se incorpora a ese sacrificio por la entrega que el señor hace a dios padre en la cual está asociada por ser el cuerpo de cristo por ser además pueblo sacerdotal entonces hace suyo el sacrificio redentor del sumo y eterno sacerdote que es a la vez víctima para presentárselo a dios padre no se trata de un sacrificio distinto al de cristo sino del mismo sacrificio de cristo al que es asociada y se une la misma iglesia con su entrega de amor y fidelidad lo que se expresa de modo especial en la celebración eucarística ella la iglesia en y con el sacrificio eucarístico hace la memoria viva de ese acontecimiento pascual la eucaristía es representación memorial del sacrificio de cristo es decir sacramento del sacrificio de cristo en cuanto representación y actualización memorial dinámica del mismo e irrepetible sacrificio al que la iglesia es asociada para su edificación y en el que la iglesia entera está llamada a participar por su entrega y fidelidad a la misma dinámica de amor de dios hecho sacrificio en cristo la eucaristía es pues presencia activa y memorial del sacrificio de cristo en la mediación sacrificial de la iglesia retornando un poco a la idea de la relación entre la encarnación y la redención con la cual se hace realidad el sacrificio también nos toca ver la conexión con la propuesta de jesús sobre el reino de dios este es el acontecimiento de dios en el mundo donde se manifiesta su reinado entre los seres humanos y el reino que significa la salvación fue el gran motivo humano de la misión de jesús la obediencia y ofrenda o relación de jesús tenía esta finalidad servir al reinado del abba del padre en el mundo creando la gran familia de los hijos de dios jesús tenía la misión de dar la vida y darla en abundancia la vida de dios y en ello puso todo su interés toda su vida se entregó a la causa del reino en cuerpo y alma ahora bien esta entrega se realizó desde el mismo inicio de la encarnación no hay que pensarla solo en los momentos duros de la pasión no tendría mayor explicación pero desde su encarnación y nacimiento jesús fue entregando su cuerpo y por tanto su propio ser para la salvación de la humanidad y así fue como se preparó además el sacrificio redentor no olvidemos que poco a poco fue dándolo a conocer a sus discípulos como un objetivo del cual no podía ni debía prescindir jesús no recibió un cuerpo espiritual sino en la carne como nos lo recuerda el versículo 22 del capítulo primero de colosenses un cuerpo cercano a la muerte y tremendamente vulnerable a las fuerzas del antirreino por eso lo apresan por eso lo ponen en pasión y lo llevan a la muerte el cuerpo de jesús también quedaba a merced de la muerte entonces y una muerte violenta como la fue en la cruz se expuso y aceptó el riesgo de morir el proceso de la muerte de jesús se va dando mucho más rápido que lo que uno podría imaginarse en ello influyen ciertamente los intereses de quienes querían aniquilarlo y hacerlo desaparecer todos guiados en el fondo por quienes dirigen el antirreino jesús entendió la muerte con sentido de entrega por tanto con sentido eucarístico y esto se ve claramente en el evangelio de juan jesús al morir da vida en abundancia su cuerpo se convierte entonces en cuerpo destinado a la entrega al sacrificio a la inmolación de allí que se le reconozca como cuerpo eucarístico el momento el momento culminante de la encarnación fue el de la cruz como muestra extrema de amor y de generosidad la eucaristía se convierte desde la cena del señor en el banquete del reino sacramento de la muerte redentora pero no en un sentido funerario sino de una plenitud de entrega de vida para que otros puedan tener vida de allí la irrenunciable y estrechísima vinculación con la eucaristía y luego la muerte se va a ver eternizada en la resurrección no entraríamos en el misterio de la parucía eucarística sino redescubriéramos que la resurrección no invalidó la vida y la muerte de Jesús sino que las eternizó al instituir la eucaristía en la última cena Jesús nos dejó el memorial de su sacrificio de su pasión y muerte de entrega por la salvación de la humanidad allí el señor anuncia su entrega sacrificial y lo hace dejándonos la eucaristía nos entrega su cuerpo que va a ser inmolado y la sangre que será derramada en ese sacrificio para sellar la nueva alianza la eucaristía provoca la comunión de los discípulos con el maestro que crea y sella la nueva alianza y al comer del pan cuerpo y beber del vino sangre se hace concreta la comunión y se puede disfrutar de la gracia salvífica del sacrificio redentor eso lo hace la eucaristía siempre abierta a la dimensión glorificante de la resurrección ahora bien en qué sentido podemos hablar del sacrificio en referencia a la eucaristía Jesús nunca habló de sacrificio al referirse a su muerte aunque las expresiones que empleara pudiera llevarnos a pensarlo hablado de cuerpo entregado de sangre derramada de ofrecer la vida la carta a los hebreos hará una profunda reflexión al respecto al tratar sobre el sacrificio pascual de Cristo su muerte llena de solidaridad redentora hacia la humanidad nos abre las puertas para poder pensar en todo caso acerca de esa dimensión sacrificial que se encierra en la eucaristía debemos insistir y lo veremos a continuación que no se queda encerrado todo en el hecho de la muerte sino que también hay una apertura a la plenitud de la resurrección la dimensión sacrificial de la eucaristía es un aspecto fundamental para su comprensión teológica para el diálogo ecuménico y para la espiritualidad del pueblo cristiano que desde esta clave es como puede entender la estrecha unión entre sacramento y vida tal y como se dijo antes las expresiones que expresan la entrega de cristo de cristo nos permiten junto a otros datos del nuevo testamento hablar pues de la dimensión sacrificial de la eucaristía el sacrificio fue una categoría que a la primera generación le pareció muy apta para describir el misterio de la muerte salvadora de cristo lo dice en la primera carta a los corintios capítulo 5 versículo 7 cristo nuestra pascua ha sido inmolado y luego todo el capítulo 9 de la carta a los hebreos y además la aproximación claramente a la celebración eucarística su memorial también lo afirma san pablo diciendo proclaman ustedes la muerte del señor hasta que venga la eucaristía como sacramento y como celebración litúrgica tiene que ser entendidos desde esta dimensión pascual del sacrificio aquí nos puede llamar la atención porque hablamos de sacramento y de celebración porque muchas veces podemos limitar no solamente al rito sabiendo que la eucaristía es mucho más que eso que es un sacramento como lo estamos viendo pues en estos días la clave como lo veremos a su debido momento es la del memorial que en los relatos de la institución aparece como un mandato esto hace que este memorial deba aparecer siempre en vinculación con el misterio de la eucaristía no se pueden separar memorial y sacrificio no se pueden separar y así podremos como lo han hecho muchos autores encontrar aquí la clave de origen del nuevo sacerdocio el de la nueva alianza así podremos también hablar del sacramento de la memoria del sacrificio único de la cruz el sacrificio cristiano ha quedado cumplido de una vez para todas en la entrega personal de Cristo que ha superado y abolido los sacrificios cósicos de las cosas y de animales pero a la vez el mismo Cristo ha querido que su comunidad celebrara un sacramento de ese sacrificio en forma de comida memorial ambos datos aparecen claros tanto en la Biblia como en la tradición de la iglesia la unicidad del sacrificio de Cristo y el carácter memorial de la celebración eucarística la eucaristía es el saccio en cuanto es el sacramento el memorial del sacrificio de Cristo y en esta celebración como dice Trento al hacer memoria del sacrificio de Cristo se representa y se nos aplican sus frutos en todo esto se requiere ciertamente la acción del Espíritu Santo en la celebración es lo que llamamos la epíclesis la oración la invocación de sobre el el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo así se puede hacer memoria de un hecho pasado con fuerza eterna es decir como pan de vida eterna que es el fruto de la cena que conmemora el sacrificio de la cruz hay que tener en cuenta esto y evitar querer reducir el sacrificio como idea a un hecho pasado como una inmolación tan irrepetible que no se pueda conmemorar en el hoy de cada momento histórico hasta la llegada y entrada en el banquete del reino no olvidemos la novedad radical del concepto de sacrificio en el nuevo testamento más que entender el sacrificio sacerdotal de Jesús en la cruz se requiere partir de ese evento salvífico para poder entender todos los demás que solo serán sacrificio y sacerdocio por analogía a él tampoco hay que buscar la definición del sacrificio en la misa sino en su referencia a la cruz en nuestra celebración no sucede un nuevo sacrificio ni se repite el de Cristo así como se dio allá en el viernes santo sino que se actualiza sacramentalmente siempre el mismo y definitivo sacrificio de la cruz celebramos su memorial si fuera un sacrificio absoluto que tiene realidad independiente si podríamos buscar de que modo sucede en la eucaristía el profesor José Aldazaba recuerda a un autor de y uno de los padres del movimiento litúrgico Otto Kassel que señalando lo siguiente la eucaristía es la actualización del sacrificio único de la cruz actualización presencialización el acontecimiento de la pascua de Cristo se hace presente en el misterio hay un paso importante y necesario pues al ver el sacrificio presente en el Señor resucitado es preciso mantener siempre delante de nosotros una realidad cristológica que ilumina este misterio del sacrificio el sacrificio de Cristo es sobre todo un sacrificio existencial no un sacrificio ritual al contrario de lo que sucedía con el sacerdocio antiguo la consagración mediación de Jesús no se da en un movimiento ascendente de separación y purificación sino en un movimiento descendente de kenosis de abajamiento y de solidaridad fraterna como nos lo recuerda el capítulo 2 versículo 7 de Filipenses y el capítulo 2 versículos 17 y 18 de Hebreos en él el culto toma cuerpo no en los ritos sino en el corazón mismo de la existencia aceptando su condición humana a la vez que su relación filial con Dios su morir por no será sino la expresión suprema de su vivir por esto me lleva a una cosa que quisiera comentar brevemente haciendo una paréntesis muchas veces nos fijamos en el rito y le damos más importancia al rito que a lo que sustenta el rito por eso muchas veces estamos preocupados de que si comulgamos de rodillas si comulgamos con la mano o con la boca cuando son expresiones dijéramos que pueden cambiar y de hecho han cambiado en la historia pero nos olvidamos de por qué entonces comulgamos de rodillas no comulgamos de rodillas porque estemos ante un una hostia mágica sino porque es el fruto de la redención es el fruto del sacrificio y por tanto de algo que nos involucra también existencialmente por eso no se le puede separar tampoco del evento de la resurrección porque si lo vemos solamente como el fruto de la muerte de Cristo pues quedamos truncados la presencia como lo contemplaremos posteriormente es la actual nosotros nosotros estamos contemplando allí en la hostia consagrada al resucitado quisiera insistir en esto estamos contemplando al resucitado que murió en la cruz pero el cuerpo y la sangre de Cristo en la forma que la tenemos en las especies de pan y de vino nos hacen aparecer al resucitado y entonces tendremos la experiencia de aquellos que después de la resurrección del Señor pues querían ver querían tocarlo querían palparlo porque se les estaba manifestando ciertamente como lo que es Jesús pero glorificado en la resurrección pero en esa presencia por otra parte la del resucitado se sintetiza toda la vida encarnada y redentora del Señor Jesús por eso en el caso de Jesús lo esencial en los acontecimientos de la cruz es su entrega por y para la humanidad su obediencia radical a la voluntad salvífica del Padre el acontecimiento de la cruz era esencial para Jesús desde el momento de su encarnación algo esencial antes de la cruz y después de ella el hecho histórico de la cruz es la culminación externa de una realidad sacrificial que le definía antes y le define después como Señor glorioso no en su forma histórica sino en su realidad formal de entrega por el momento de su muerte es cuando se hace pleno y definitivo lo que él es ser para los demás ser por los demás Cristo resucitado vive para siempre su pascua Cristo se hace totalmente abierto y disponible en el momento decisivo de su sacrificio pascual y la pascua pues se ha eternizado en él la cruz es el principio del futuro el hecho acontecido no tendría por qué repetirse ya que contiene en sí toda la fuerza salvífica de una vez para siempre pero por ser sacrificio pascual podemos participar de él porque hacemos memoria y porque nos hace partícipes de su muerte de su resurrección y del hecho escatológico no olvidemos la dinámica bautismal nosotros hemos sido sepultados en Cristo para resucitar con él y convertirnos así en ciudadanos del cielo esto lo revivimos también en la Eucaristía hasta cuando él vuelva es el misterioso hoy de Cristo ya había hablado de ello en la sinagoga hoy se cumple esta profecía ahora se revive en cada celebración ciertamente pero en la presencia viva en el sacramento de la Eucaristía por tanto cuando Cristo se hace presente en nuestra Eucaristía se nos hace presente como la persona que se entrega por la humanidad el sacrificio de su Pascua se hace presente porque él mismo es el sacrificio y la Pascua no es un hecho pasado de cuyas consecuencias salvíficas vivimos él es hoy la Pascua por eso decía hace un momento que el cuerpo y la sangre de Cristo es el cuerpo y la sangre del resucitado del Cristo Pascual su muerte y glorificación un único acontecimiento no lo podemos separar se han eternizado en él al pasar a la existencia escatológica en ese momento culminante de la realización de su persona y de su misión con una vivencia pascual que es su definición para siempre en nuestra Eucaristía se nos hace presente y nos comunica o nos hace participar en su realidad pascual plena Cristo se nos da como el acontecimiento pascual mismo y esto es importante no lo podemos olvidar porque podemos correr el riesgo entonces de caer en intimismos y en devociones que nos separan de lo más importante la Cristo es Cristo resucitado allí presente en la hostia consagrada tengamos ante nosotros la realidad del sacerdocio de Jesucristo él es sacerdote y víctima su sacerdocio y su ofrenda tienen un carácter eterno esto se hace sentir claramente en el concepto de sacrificio la experiencia litúrgica de la dimensión sacrificial de la Eucaristía lo va a mostrar en el tiempo y en el espacio hasta que él venga él es oferente y víctima es la entrega total y permanente de su vida al padre de allí que podamos decir que el sacrificio supera la dimensión temporal humana y se lanza al futuro pero desde el hoy de Dios que es eterno podemos decir que es un sacrificio incesante con unos efectos que continúan y que pueden ser experimentados de generación en generación gracias a la misericordia de Dios como lo canta María en el Magnificat no se trata como dijimos de un recuerdo subjetivo o un estímulo moral se trata de una presencia de la persona de Cristo con todo lo que constituye el acontecimiento Cristo su vida y su misión el reino que predica y su misterio su pasión muerte y resurrección los aconteceres históricos concretos no se repiten no repetimos los clavos no repetimos los insultos no repetimos los latigazos no repetimos la lanza que se clava en el corazón pero si repetimos el acontecer salvador que implican escatologizado escatologizado ya en la resurrección es decir lanzados hacia la vida eterna y permanece para siempre con toda su incidencia en la historia concreta de los hombres por eso podemos decir y lo hemos repetido y lo tendremos que repetir siempre cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte y tu resurrección la hacemos presente como un acontecimiento salvífico hasta que vuelva esta acción sacerdotal sacrificial salvadora integral de Cristo ahora eternizada por la resurrección es la que se actualiza se hace presente en la eucaristía prolongando en el tiempo para los hombres el único sacrificio que sucedió y sigue sucediendo de una vez para siempre el sacrificio de Cristo con todo lo que ello encierra su relación con la encarnación obediencia a la voluntad del padre culminación en la resurrección etcétera es lo que se conmemora en la eucaristía quiero volver a decir es el sacrificio de Cristo que está unido a su a su a su resurrección lo que se conmemora en la eucaristía y hay que considerarlo de la perspectiva de su persona no se explica a partir del pan y del vino que tienen una importancia como bien lo sabemos lo que se ofrece no es el pan y el vino sino su cuerpo su alma y su divinidad cuando estudiamos bien la plegaria eucarística y la contextura de la eucaristía de la misa nos vamos a dar cuenta de esto o sea hay un primer ofertorio porque es el pan y el vino que se ofrecen para que se conviertan pero luego el sacerdote representando a Cristo en nombre de Cristo ofrece al Padre el cuerpo y la sangre por eso ciertamente que el pan y el vino es importante pero es el Cristo pasus es Cristo que ha sufrido y que está glorificado quien sigue actuando en medio de nosotros hoy por eso la eucaristía es el único sacramento del sacrificio de Cristo el de la cruz que sigue haciéndose presente contemporáneo nuestro ya que su acción salvadora no lo ha dejado de ser para nosotros Cristo resucitado es el salvador y ya está en los cielos ya está fuera del tiempo al cual le ha dado la connotación de plenitud no se hace presente su sacrificio con las circunstancias históricas pero si en su realidad fundamental metahistórica es decir más allá de la historia ya no padece el apacio la pasión pero sigue actual en su ofrenda ante el Padre el redescubrimiento de la resurrección es lo que nos ha llevado a ver en la eucaristía algo más profundo todavía que la simple memoria presente está comprometido de lleno en esta presencia del sacrificio pascual el Señor resucitado desde su profunda existencia hay un cambio de óptica que ha sido desarrollado por varios autores modernos se ve la eucaristía desde su dimensión sacrificial más integral que incluye la resurrección y aquí está la clave para no caer en las discusiones que veíamos que se dieron en la época del medievo en la época moderna que si era el sacrificio que si era una obra de teatro que si se repetía de forma incruenta no hay que verlo en su integralidad es ciertamente que es la memoria del sacrificio pero también de la resurrección y recuerden ustedes que lo veíamos que como en esa época se había prescindido de la resurrección se le veía solamente como el evento el único evento salvífico y por eso la semana santa se terminaba el viernes santo y no culminaba el domingo de resurrección todo esto nos lleva a ver algo muy importante generalmente al hablar del sacrificio solemos hacer referencia solo a la celebración litúrgica pero desde este horizonte más completo nos permite ver la otra dimensión más completa del sacramento la celebración la devoción oculto extremizan es decir fuera de la misa y también la dimensión eclesial de la eucaristía como sacramento que hace la iglesia incluso cuando dentro de un momento en la próxima sesión hablemos de algunos elementos con más referencia directa a la celebración como es el de la ofrenda tenemos que fijarnos que se trata de una ofrenda que va a ser cambiada radicalmente y consagrada el tema de la presencia que será abordado con más dedicación después ya se incluye en esta dimensión de ofrenda del sacrificio hablamos entonces del sacramento de la ofrenda a Dios dentro del dinamismo sacrificial ocupa un importante puesto la reflexión sobre las ofrendas ellas tienen que ver directamente con lo que se entrega para el sacrificio y en el caso de la eucaristía lo que servirá de base para el memorial del sacrificio de la cruz nos referimos entonces a la ofrenda pero que se ofrece ya lo indicamos en la celebración eucarística la iglesia se convierte en comunidad oferente y rememora la ofrenda de Jesús con su cuerpo y su sangre es la ofrenda que se hace a Dios Padre en primer lugar la hizo Jesús al entregar y donar su propia existencia el mismo Jesús instituye el misterio eucarístico para seguir perpetuando su ofrecimiento por la salvación de la humanidad es al Padre Dios a quien se dirige la ofrenda en la cruz es a Dios Padre por medio de Jesús y con la fuerza del Espíritu a quien se ofrece el sacrificio de la misa por eso no existen misas de sanación misas de graduación misas de 15 años sino ofrecimiento con motivo de pedir por los enfermos con motivo de dar gracias a Dios ofrecimiento de la única y verdadera ofrenda que es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús ha instituido este sacrificio valiéndose del pan y del vino que se transforman en su cuerpo y la sangre por las palabras de la institución y por la epíclesis del Espíritu Santo con su ofrenda al Padre al Padre Dios Cristo realiza la intercesión y mediación sacerdotal por la salvación de la humanidad en la Eucaristía esto se vuelve a ser presente nosotros hacemos nuestro el sacrificio de Cristo y lo ofrecemos lo presentamos ante el Padre y participamos en su misma actitud de sacrificio pascual y de autorreferencia el signo de esta ofrenda el signo externo es el pan y el vino pero ellos convertidos sacramentalmente en el cuerpo y la sangre del Señor resucitado es en el fondo lo que nosotros presentamos a Dios Padre este es el sacrificio de los cristianos muchos que forman un solo cuerpo en Cristo y este misterio este misterio la iglesia también lo celebra asiduamente en el sacramento del altar conocido de los fieles donde se le muestra que en la oblación que se hace se ofrece a sí misma en la celebración según lo veremos después el acto del ofertorio forma parte del rito sacramental y por tanto tienen como objetivo el sacrificio ellos no solo van a significar el trabajo y el esfuerzo del hombre de los cuales son frutos sino que también van a recordar que en ellos se entregará la ofrenda verdadera al Padre cuando se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús así ya desde la misma vida la iglesia se hace la eucaristía apunta a la memoria del sacramento del sacrificio eucarístico si los dones materiales del pan y del vino han sido reconocidos como expresión de la entrega del corazón una lógica interna conducirá a transformar el acto de la entrega de los dones en un momento sacrificial de esta manera la dimensión sacrificial de la eucaristía se expresará no solo con las palabras de la anáfora de la plegaria eucarística sino también con gestos y ritos tanto la ofrenda del pan y del vino a la que se unen otras ofrendas para compartir sobre todo con los más pobres como la mención a que vienen desde lo que es propio de los oferentes constituyen un gesto de participación en la ofrenda que hará Jesús desde su propia entrega hay una cierta analogía con la encarnación Jesús ofrece el cuerpo la sangre toda su existencia encarnada la convierte en sacrificio para la salvación así el pan y el vino se van a convertir en el mismo cuerpo y sangre que en la cruz se dieron al Padre como ofrenda verdadera para la salvación de todos Jesús les entrega a los suyos ese sacramento para que se haga la memoria permanente de la ofrenda sacrificial así la comunión de los fieles en la eucaristía participa en la ofrenda en la oblación que se pone en las manos del Padre Dios como lo hace con la entrega de Jesús en la cruz se apropiará recibirá la ofrenda de la iglesia es la misma ofrenda de Jesús hecha ahora de manera sacramental los dones del pan y del vino que se presentan al Padre primero de forma original y posteriormente convertidos en el cuerpo y la sangre de Jesús es una ofrenda donde coinciden de manera comunional Jesús y la comunidad de discípulos esto hace memoria de la entrega de Jesús y después lo vamos a indicar cuando hablemos de la ofrenda del Padre el Padre nos la devuelve como ofrenda alimentaria para nosotros a fin de que podamos reforzar la comunión con el pan de vida y la bebida de salvación en este suceso de doble ofrenda se concretiza el encuentro eucarístico con Dios y los hombres la acción del Espíritu Santo es un dato irrenunciable en la celebración eucarística se requiere que el presidente invoque en nombre de la asamblea litúrgica la acción del Espíritu es lo que llamamos la epíclesis invocación para que los dones se conviertan por su acción prodigiosa en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús no es un acto de magia no sino algo meramente sacramental vamos a terminar esta sesión recordando que el Espíritu Santo es el que hace que verdaderamente nosotros podamos tener el cuerpo y la sangre de Cristo como pan de vida eterna y bebida de salvación los saludamos nos despedimos en el nombre de Dios recordando que siempre tenemos la maternal protección de la Virgen María hasta la próxima sesión esta emisora presentó el curso la eucaristía sacramento de nuestra fe el material de apoyo a disposición en www diosesidesangristobal.online que lejos y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina